Las noticias de hoy en Estados Unidos. Los principales diarios del país se ocupan de la cumbre climática virtual que se dio ayer a instancias por la iniciativa del presidente Joe Biden. Biden exige un cambio de acción inmediato para atacar el problema climático y los principales líderes del mundo prometen recortar sus emisiones. Igual, esta es la noticia fundamental, por ejemplo, en el The New York Times, Biden compromete a Estados Unidos a cortar sus emisiones y los aliados se suman en el compromiso. Leo esta reseña de APE desde Washington. Los mandatarios de Rusia y China dejaron de lado sus diferencias con el presidente Joe Biden, lo suficiente para comprometerse ayer a cooperar en la reducción de emisiones por la quema de carbón y petróleo en el arranque de una cumbre climática virtual que representa el regreso de Estados Unidos a la lucha contra el calentamiento global. Ni Vladimir Putin ni Xi Jinping se sumaron de inmediato al exhorto de Estados Unidos y algunos de sus aliados a hacer compromisos específicos para reducir la contaminación con combustibles fósiles durante el primero de los dos días de la cumbre. En la cual Estados Unidos es el anfitrión, pero quienes abogan por una mejora del medio ambiente esperan que la reunión ponga en marcha acciones nuevas de parte de los grandes contaminadores, allanando el camino hacia una reunión de Naciones Unidas programada para noviembre en Glasgow, que es considerada crucial en la desaceleración del cambio climático para la próxima década. El mundo entero enfrenta un momento de peligro, pero también un momento de oportunidad, dijo Biden durante la cumbre, con 40 líderes mundiales. Los participantes fueron presentándose uno tras otro en la pantalla, en lo que pareció ser una mezcla de discursos en vivo y grabados. Los indicios son inconfundibles, la ciencia es innegable, el costo de la inacción sigue creciendo, dijo Biden. El nuevo compromiso de Estados Unidos, planteado por el presidente Biden, reduciría las emisiones del país por la quema de combustibles fósiles en hasta un 52% para el 2030. Se da luego de cuatro años de ausencia del país en la lucha internacional contra el calentamiento global durante el gobierno de Donald Trump, quien sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París del 2015. El gobierno de Biden está esbozando esta semana una visión de país próspero, con energía limpia, en el que las fábricas producen baterías modernas y autos eléctricos para exportación. Los trabajadores cuentan con una red eléctrica nacional eficiente, y cuadrillas sellan plataformas petroleras y minas de carbón abandonadas. En la reunión, Japón anunció su propio objetivo de reducción de 46% de las emisiones, mientras que Corea del Sur informó que dejará de destinar recursos públicos al financiamiento de nuevas plantas termoeléctricas operadas con carbón, lo que podría ser un importante paso para convencer a China y otros países dependientes del carbón para que también dejen de construir y de proveer de fondos a nuevas plantas. La pandemia de coronavirus forzó a realizar la cumbre por teleconferencia, limitando las oportunidades para interacciones y negociaciones espontáneas, pero la reunión permitió ver un impresionante desfile de los líderes más poderosos del mundo, hablando sobre la causa única del cambio climático. El presidente chino, cuyo país es el mayor emisor mundial, seguido por Estados Unidos, fue el primer orador entre las figuras globales. No aludió a las disputas en otras arenas que habían hecho incierta su participación en la cumbre hasta el miércoles, pero dijo que China colaboraría con Estados Unidos para reducir emisiones. Proteger el ambiente es proteger la productividad, y fortalecer el ambiente es fortalecer la productividad. Así de sencillo, dijo Xi Jinping. Putin, a quien Biden ha descrito como asesino por la agresiva represión de la oposición rusa, no mencionó tampoco las diferencias en su discurso. Rusia está genuinamente interesada en fomentar la cooperación internacional para buscar más soluciones efectivas al cambio climático, dijo Putin. Rusia es, por algunos indicadores, el cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Pero ni Rusia ni China anunciaron recortes específicos nuevos de sus emisiones. La canciller de Alemania, Angela Merkel, fue una de los muchos aliados que celebraron el regreso de Estados Unidos. Estoy encantada de ver el regreso de Estados Unidos para trabajar junto con nosotros en políticas climáticas, porque no puede haber dudas de que el mundo necesita su contribución si queremos realmente lograr nuestros ambiciosos objetivos. Cita textual para la señora Angela Merkel. En otras informaciones en Estados Unidos tenemos que la Cámara ha aprobado la solicitud de muy vieja data del distrito de Colombia, donde está la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. No tiene representación en el Congreso, y no tiene representación en el Congreso porque no es un estado. Incluso hay una campaña tan vieja que en las placas de los automóviles de Washington D.C. Dice que tenemos poder tener representación. Pues bien, aprobaron la estatidad del distrito de Colombia para que se convierta en estado y pueda tener sus senadores y sus representantes. Ahora esto será discutido en la Cámara del Senado y promete ser una discusión bastante interesante. Y el Senado, por su parte, ha aprobado una ley contra los crímenes de odio. Esto como una reacción ante la ola de violencia contra los asiáticos estadounidenses. Esto es una campaña llevada adelante por los senadores demócratas. Estas entre las principales noticias que vienen de los Estados Unidos. Hay una información sobre lo que ocurre en el Partido Republicano. Dice, leo aquí esta nota, dice, la mayoría de los presidentes, particularmente si han sido derrotados luego de su primer término, se retiran calladamente y dejan que los miembros electos de mayor rango en el partido, pues, asuman el control. Pero ese no es el caso de Donald Trump, quien fue derrotado en su primer periodo. Ha empezado a moverse. Dice, a su antiguo aliado, el ahora líder de la minoría Mitch McConnell, le ha dicho, es O.B., lo voy a decir así en sus iniciales para no... Pero con esa, exactamente, con esa palabra tan gruesa, ese insulto de los insultos, así ha tratado a Mitch McConnell, quien fue su gran aliado durante esos difíciles cuatro años. Y también ha empezado a atacar a miembros, tanto del Senado como de la Cámara, que no los considera suficientemente legales. Incluso ha planteado que la recolección de fondos que él pueda lograr no vaya al partido, sino a sus propias organizaciones políticas. De manera, pues, que el señor Trump viene por las suyas. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 19 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, hubo un enfrentamiento terrible en la Cota 905 en Caracas. Según leo en Analítica, nuevo enfrentamiento en la Cota 905 dejó cuatro funcionarios heridos. Los funcionarios fueron rescatados por la Unidad de Brigada de Acciones Especiales y trasladados al Hospital Pérez Carreño. Un nuevo enfrentamiento entre bandas delictivas y funcionarios del CICPC se registró en horas de la tarde de ayer. Esto a plena luz del día. Según información reseñada por los medios, La situación irregular se presentó cuando un grupo de antisociales emboscó a comisiones del CICPC que transitaban por la autopista Norte-Sur a la altura del cementerio. El periodista Román Camacho informó que cuatro funcionarios resultaron heridos. En el lugar de los hechos quedaron varadas dos unidades del CICPC que fueron vandalizadas y destruidas por los integrantes de las bandas que controlan la Cota 905. Al poco tiempo, los funcionarios recibieron la orden de retirarse de la zona para resguardar su integridad física. Enfemísticamente, esto lo que quiere decir es que la policía no pudo con la famosa banda del Coqui. El Coqui hizo lo que le vino en gana, como lo viene haciendo en todas partes. Y Nicolás Maduro, Juan Guaidó, le lanza un reto a Maduro. Juan Guaidó retó ayer a Nicolás Maduro a intervenir él en la Cota 905, esa zona de Caracas controlada por bandas, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son sistemáticamente atacadas por delincuentes y sacadas del barrio entre disparos y amenazas. Si Maduro dice que controla algo, ¿por qué no se va en este momento a la Cota 905 a apoyar a nuestros funcionarios? Trata de vender un control que no tiene ni en la capital, mientras nuestros funcionarios no pueden ni defenderse, debido al amparo del dictador al crimen organizado. Más adelante en el programa abondaremos en este caso. Por otra parte, otro anuncio de Juan Guaidó, la oposición venezolana anunció ayer que utilizará 100 millones de dólares de los fondos congelados en Estados Unidos para adquirir más vacunas contra el coronavirus a través del sistema COVAX, en momentos en que la vacunación en el país es una de las más lentas en toda la región. Juan Guaidó y sus aliados llevan meses negociando con el gobierno de Nicolás Maduro para cancelar las vacunas con parte del dinero que se encuentra en cuentas del extranjero. Desde esta asamblea, la asamblea electa en el 2015, hacemos un nuevo esfuerzo para atender lo que hoy es una necesidad, aprobando 100 millones de dólares adicionales para las vacunas. Debe ingresar la vacuna sin que se discrimine con el derecho a la vida como pretende hacer el régimen, según público Juan Guaidó. En la primera página del diario El Nacional se destaca esta información. Aprobaron 100 millones de dólares adicionales para la compra de vacunas. Y otra decisión de la comisión delegada de la asamblea del 2015. Leo en el Nacional, comisión delegada de la asamblea elegida en el 2015 investigará la decisión contra el nacional. Nuestra solidaridad con el periódico, con sus trabajadores, con sus operadores y con todas las personas que hacen vida a través de este medio. No están solos, hay una asamblea nacional legítima en pie de lucha, dijo la diputada Sonia Medina durante un debate por el reiterado acoso a la prensa libre por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y El Nacional destaca, como su noticia más importante en el día de hoy, oficializan la suspensión del pago de alquileres comerciales y de viviendas, desde el 7 de abril y hasta el 7 de octubre. La moratoria del pago de los cánones de renta fue publicada en la Gaceta Oficial el 16 de abril. El decreto también prohíbe los desalojos de inmuebles bajo contrato de arrendamiento por un periodo de seis meses y faculta a los cuerpos de seguridad del Estado a actuar para suspender la perturbación y restituir la situación infringida. Cita textual, en cuanto a los trabajadores cuya remuneración se ve afectada de manera directa con la aplicación de las medidas, se les insta a notificarlo a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas a efectos de su inclusión en el sistema patria para compensarlo con las medidas que establezca el Ejecutivo Nacional. Otra cita textual. Y a raíz de la invitación, la participación de Delcy Rodríguez en la cumbre iberoamericana, leo esta nota. España insiste en hablar con todos los actores políticos de Venezuela. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González, Laya, considera que la política no debe limitarse a reiterar declaraciones de principios porque generan poco impacto en modificar la realidad. Una frase que tiene destinatario evidente en los dirigentes opositores de Venezuela. El reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana. Hay momentos en que el liderazgo se impone, el auténtico y verdadero liderazgo. Tenemos un solo planeta, es común para todos los terrícolas, todos los que formamos parte de esto que se llama la humanidad. Y lo que es común a todos hay que cuidarlo y hay que salvaguardarlo. El cambio climático está afectando seriamente, severamente a nuestro planeta. Y es lo único que tenemos. Hay que cuidarlo. El señor Donald Trump, siguiendo los intereses de algunos sectores, por ejemplo, las grandes empresas petroleras y algunas industrias en Estados Unidos, decidió darle la espalda al cambio climático. Eso no existe. Los huracanes de los últimos tiempos, la ferocidad del clima, eso no existe. Los incendios en California, ah, hojas secas que no barrieron. Así, con esa ligereza con la que usted lo escucha. Pues bien, eso fue una bofetada terrible para toda la humanidad. Y el muy importante acuerdo de París del año 2015, que había sido una iniciativa de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, pues recibe la bofetada cuando Donald Trump se retira, retira a Estados Unidos. Ahora ha vuelto Estados Unidos al acuerdo y ha vuelto con vigor y ha vuelto con toda la energía del caso. Joe Biden ha hecho de esta su principal bandera y se ha dado una cumbre mundial para que todos puedan allí manifestar su compromiso de reducir las emisiones fósiles. Es increíble, es muy importante, porque Biden, por ejemplo, ha mantenido una posición muy dura, muy fuerte frente a Rusia, frente a Vladimir Putin, todo lo contrario de lo que había manifestado y cómo se había comportado el presidente Trump. Le ha dicho Biden a Putin hasta asesino. Y Putin, sin embargo, fue a la cumbre mundial. En un detalle importante, no mencionó para nada las diferencias con Biden, no utilizó el foro para hablar del clima, para hablar, por ejemplo, de las líneas rojas con las que había amenazado días atrás. Además, no, habló exclusivamente del clima y se comprometió, pues, no dijo cifras, pero se comprometió a que hay que luchar contra la contaminación ambiental. Xi Jinping, el presidente chino con quien también Biden tiene severas diferencias, fue a la cumbre y dijo que sí, que había que reducir las emisiones. Dejó de lado cualquier discusión puntual, cualquier enfrentamiento puntual con la Casa Blanca y se ocupó solo del planeta. Esto evidentemente es un éxito importante para el presidente Biden porque ha logrado sentar en una misma mesa virtual, se entiende por tiempos de pandemia, pero ha logrado sentar en una misma mesa a los líderes del mundo para hablar de algo que nos afecta a todos, para cuidar a nuestro planeta. Ese es un éxito.